ABC Podcast. Estamos en la historia. El 12 de octubre de 1975, Franco enfermó de gripe. En principio, no parecía nada grave, pero cinco días más tarde, mientras presidía el Consejo de Ministros, sufrió un ataque al corazón. Aquella misma noche, sobre las tres de la madrugada, el arquitecto Javier Carvajal no podía considerar el sueño. Por los contactos que tenía en el gobierno, sabía que el final del dictador estaba cerca. Su mujer, preocupada por la inquietud de su marido, le preguntó que qué le pasaba y Carvajal contestó No me puedo dormir. Este hombre se va a ir sin dejar nada escrito. No puede ser. Tenemos que hacer algo. En un arrebato, se levantó de la cama y se marchó rápidamente a su estudio de la calle Goya, en Madrid. Una vez allí, se sentó frente a su pequeña máquina de escribir, Marco Libetti, y en pocos minutos, se levantó a escribir una carta de apenas cinco párrafos como si fuera Franco. En el texto, redactado en primera persona, el falso Franco pedía perdón a todos los españoles, incluso a sus enemigos, y rogaba a sus seguidores que apoyaran a don Juan Carlos de Borbón. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que rodeéis al futuro rey de España del mismo afecto y lealtad que me habéis brindado a mí. Javier Carabajal fue un catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, no vinculado ni al movimiento nacional ni a la política, pero sí preocupado por la reforma posterior al fallecimiento del general Franco, que se preveía desde el 74 como muy próxima. Cede a la política, directamente a la Unión del Pueblo Español, como un fichaje estrella, porque era un hombre famoso, era un arquitecto reconocido, había hecho el pabellón de España en Nueva York, y tenía un reconocimiento no solo nacional, sino internacional. Los miembros de la UZPE, singularmente el presidente Suárez, tenían mucho interés en ampliar la Unión del Pueblo Español, no solo con destacados ministros, ex-ministros del gobierno de Franco, sino con personalidades destacadas de la sociedad civil. Javier Carabajal no tenía contactos directos con el Palacio del Pardo, pero sí tenía la posibilidad de llegar al Palacio del Pardo a través del presidente Suárez. Lo que ocurrió fue que Javier Carabajal tuvo que buscar otra vía de llegar al Palacio del Pardo, porque Suárez inicialmente no se quiso arriesgar a presentar a la familia de Franco una carta de despedida en los umbrales de la muerte. Le parecía que tenía un elevado riesgo. Javier Carabajal acababa de redactar el testamento político de Franco, sin imaginarse que su texto iba a tener una importancia decisiva en el inicio de la transición española. Pero no era tan fácil. Por la mañana, en frío, pensó que su iniciativa había sido un exceso. Sentía que se había vuelto loco al ponerse en la piel del dictador en un momento tan crítico como aquel. Había elaborado una carta que, si se publicaba justo tras la muerte del dictador, tendría una enorme repercusión. Además, Carabajal no estaba seguro de la calidad del escrito y de su oportunidad. La carta decía así. Pido perdón a todos de corazón y perdón a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España. A la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida que ya se aproxima. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Casualmente, en una tertulia de café en la Plaza Mayor de Trujillo, Miguel Ángel Cifuentes, que era uno de los cuatro supervivientes de los diez que conocían al secreto de Franco, comentó de pasada, sin darle importancia, el hecho de que Franco no había sido el autor. A mí me pareció una noticia relevante, no solo por la anécdota en sí, sino porque eso desvelaba una intención reformista de última hora o post-mortem de Franco y fue una auténtica casualidad, pero lo que pasa es que la supe seguir la pista y llegar a la conclusión de que era un elemento más allá de la anécdota muy relevante para entender mucho mejor cómo triunfó la transición en el inicio de 1976 y al final de 1975. En un primer momento, Carvajal no tenía más opinión que la de su esposa. Creía que debía consultar a algunos amigos relevantes antes de decidirse a poner en conocimiento de miembros del gobierno el contenido de su carta. Serían estos miembros del gobierno los que tendrían que convencer a Franco sobre la conveniencia de firmarla. Sabía que tenía que dar varios pasos, cada cual más difícil e improbable. Durante los siguientes seis días, mientras leía con preocupación las noticias sobre el jefe de Estado, pensó en entregárselo a Adolfo Suárez, que en aquel momento era su jefe político en la Unión del Pueblo Español y la persona que podría hacérselo llegar al dictador. Franco no pensó nunca en escribir una carta de despedida ni un testamento. Tampoco a su equipo se le ocurrió proponérselo. De hecho, yo creo que a su equipo o a sus hombres de confianza, incluso a su familia, no se atrevieron a sugerirlo. Ellos se sorprendieron por un texto sorprendentemente generoso, conciliador, cristiano, inclusivo, y les gustó. Le gustó la familia de Franco y le gustó al amigo Franco, pero Franco ni lo pensó ni estaba con la cabeza en esos menesteres. Ese Franco estaba muy preocupado por el futuro político de España, fundamentalmente por los problemas que pudieran generar, como luego se ha visto, el separatismo, y vio en ese documento una posibilidad de reforzar al rey. Le gustó, lo copió a mano y hizo creer que era una inspiración propia. Al final, Carvajal asumió el riesgo y tanto al presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, como a la familia de Franco, les pareció pertinente. Al leerlo, el dictador apreció la calidad de aquel mensaje póstumo y decidió de reforzar su contenido haciendo creer a la opinión pública que no era un texto de encargo, sino que él mismo lo había redactado. Con mucho esfuerzo, dada su precaria salud, copió a mano textualmente la carta que le había facilitado finalmente su hija Carmen. Apenas cambió dos palabras. ¿Por qué a Franco le pareció bien aquel último mensaje aperturista tras haberse mostrado intransigente a cualquier cambio durante los últimos 40 años de dictadura? Franco fundó un régimen autoritario, resultado de una guerra civil, y él era la personificación de ese régimen. Esa personificación no podía ser otra cosa. Y lo que hizo fue, durante 40 años, es un régimen de tipo regeneracionista, autoritario, dedicado a la obra pública, a la reconstrucción de España, a la industrialización, a la creación de clases medias. Franco no podía ser lo contrario de lo que había sido, pero sabía que después de su muerte, el príncipe iba a tener enormes dificultades, por un lado con los continuistas, porque los continuistas eran acérrimos defensores de un régimen que no tenía futuro, porque si España pretendía entrar en el mercado común, la obligatoriedad de elecciones democráticas era una condición sine qua non. En consecuencia, Franco era consciente que después de su muerte, el príncipe, que él había decidido que España fuera un reino, no lo olvidemos, a los años 40, y que había decidido que el heredero de su régimen y del reino de España fuera don Juan y don Juan Carlos. Entonces él sabía que ese régimen iba a ser un régimen de monarquía parlamentaria, y lo que pretendió fue que la reforma se hiciera desde el poder y no contra el poder. Y en ese sentido, todo lo que fuera reforzar a Juan Carlos, un Franco terminal, sabiendo que iba a morir, creyó que esa era la vida más indicada, la más oportuna, la más conveniente, y cambió totalmente el discurso. El manuscrito apareció en la prensa poco después. Estaba escrito de puña y letra de Franco, para hacer creer a los españoles que lo había redactado él mismo en sus últimos días de capacidad política e intelectual. Después de su crisis cardíaca del 17 de octubre, entre el 18 y el 23 de ese mismo mes, Franco dispuso de seis días con capacidad de discernir y actuar en la dirección de importantes asuntos políticos. Aspectos que iban a marcar e influir poderosamente en el régimen, en sus dirigentes, en el desarrollo político y, por tanto, en el conjunto de la vida de los españoles. Después del 23 de octubre, Franco se encontró ya incapacitado para decidir sobre cualquier cuestión política, e incluso sobre cualquier tema de referencia a su salud. Pero el testamento político ya había sido leído por los españoles. La repercusión de la carta de despedida, que es como se tituló, fue enorme, tanto en el ejército como en el movimiento nacional, como singularmente en el llamado búnker o los continuistas, porque Girón de Velasco fue el instrumento que usó Javier Carrajal para llegar al Palacio del Pardo. Girón de Velasco era un hombre tan franquista, tan devoto del general Franco, que cuando vio que Franco no solo asumía ese texto, sino que lo falsificaba la autoría, y llegó a la conclusión de que había que obedecer lo que decía Franco en ese texto. Y eso es lo que explica que Girón de Velasco, en todo lo que era el inmovilismo y el continuismo, apostara por un reformista como Torquato Fernández Miranda para que fuera presidente de las Cortes y presidente del Consejo del Reino, de donde dependía el nombramiento del futuro presidente de gobierno, como luego fue Suárez. De tal manera que la repercusión tuvo dos o tres niveles, yo diría. En primer lugar, en el régimen fue el absoluto y definitivo, tanto en los continuistas como en los reformistas. En el ejército causó auténtico impacto y desde luego la lealtad del ejército al gobierno, y más aún al rey, fue absoluta. Y la opinión pública fue tan notable que, aparte de que lo publicaron todos los periódicos españoles, tanto los del movimiento como los independientes, se puso el texto del general Franco en las escuelas, en los colegios, en los institutos, en las comisarías de policía, en los cuartos de bandera, en todos los cuarteles de España, de tal manera que ese texto llegó a la opinión pública de una manera muy potente. Franco asumió el texto de la carta de despedida, pero el hecho de que el dictador quisiera reforzar su alcance y contenido, falsificando su autoría, tenía un incalculable significado político. El texto finalizaba así. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de las regiones como fuente de fortaleza en la unidad de la patria. Quisiera uniros en nombre de Dios y de España en mi último momento y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte. Arriba España. Viva España. Si este no hubiera sido su testamento político, sin duda alguna, el rey habría tenido dificultades serias para nombrar a Torquato Fernández Miranda. Y la transición habría sido distinta. El futuro de España era la democracia y la monarquía parlamentaria estaba bastante claro. Lo que no estaba claro eran los pasos, los movimientos, los plazos, la agenda. Porque por un lado estaban los continuistas que presionaban de una manera muy intensa, que dejaron de presionar en función de ese testamento. Pero por otro lado estaban los rupturistas, que eran el PSOE y el PC, básicamente, que tenían una fuerza creciente y que, por si fuera poco, se unieron en la llamada plata junta. Con lo cual el rey estaba cogido en una especie de sándwich de presiones, por un lado el inmovilismo y por otro lado el rupturismo. Y él defendía la opción de reforma. Y en la opción de reforma el testamento político de Franco fue decisivo, de tal manera que yo me he atrevido a calificar a Franco como un reformista de ultratumba. No podía reformarlo en vida, pero deseaba que el rey fuera un reformista y tuviera la fuerza suficiente para hacerlo después de muerto. La incertidumbre y el temor en la muerte del dictador llevó a que este arquitecto escribiera el testamento político de Franco. Escribía unas palabras que invitaban al aperturismo. Un testamento que ha sido clave en el devenir de nuestra democracia. Un texto que constituyó el final y el principio de dos periodos muy largos y muy diferentes en la historia contemporánea de España. Gracias. 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 Gracias.